Enfermedad, ruido que desbroza una soledad acogedora, desmesurados vértigos, cae el cuerpo vacío, cae esperma grisáceo sobre la blanca página y al suelo donde se mezcla con los restos de un banquete olvidado, lágrima seminal, salud del muerto, que se extinde tras lo sordo y ensordece el habla sin ojos, silencio líbido que no agota la escritura, enfermar, desinciernarse, lo sobrante humea. La poesía es sabiduría en sombra. César Vallejo La puerta marcada no se abre, a pesar de sus gritos, sus tesoros, no se abre. Este es Ramón Entre El que regresa al centro se ha perdido Excavar, desbrozar, desembudecer, cadáveres sintácticos, pulpa, sed sin horas, sol Palabra que no puede ocupar el espacio de un cuerpo. Sombra, su decir, puente quebradizo, esa voz inconsolable. Atrás el deseo, no más atrás, el vino y la caligrafía. Impoder tú, Rescritura, desbloquear la aldaba, entrar. Tantas muertes, tantas celdas. Sombras cubren toda la página. Muerte, última corrección de una obra inaccesible.